Presentamos este video Esta edición desde el semiárido occidental venezolano Para conectarnos a ustedes y a la vanguardia agrícola A través de este tu programa Arando Ciencia Resaltando el conocimiento científico que genera línea Y el saber popular de nuestras productoras y productores agrícolas Hoy nos trasladamos a los estados Aragua, Lara, Yaracuy, Miranda y Huarico Para hablar sobre la plaga que más afecta al cultivo de café, la piscicultura Y un sistema económico utilizado por nuestros ancestros Desde ya, quédate conectado Hoy conoceremos la broca del café Una de las plagas de mayor impacto en este cultivo Científicamente se le conoce como Hipotenemus ampei Y es el principal insecto plaga en los países productores de café Su primer reporte como plaga data de 1901 en Gabón, África Aunque ya en 1867 se había descrito su existencia en café procesado A continuación, Livia Hernández, experta en la materia, nos explica Este es un insecto que una vez que es ubicado en una de las plantaciones de café Abre, o sea, hace daño al fruto Desde sus primeras etapas de estado lechoso Una vez penetra y se alojan las semillas Y él se alimenta de todo lo que es la semilla del grano de café Del fruto de café De allí que se vea una disminución en los rendimientos Es muy importante hacer un control y un manejo en las fincas productoras Durante todo el año A pesar de que sus mayores daños se ven al final en la etapa de cosecha De allí la importancia de que se controle de manera biológica esta plaga No recomendamos utilizar productos químicos Ya que este es un insecto que se ubica dentro del fruto Y es más eficiente el control biológico Pocos insectos son tan dañinos para la agricultura como la broca del café Son más de 60 países de África, Asia, América y Oceanía Donde esta plaga perjudica las siembras cafetaleras ¿Sabías que en Venezuela aún se practica el trueque? En este microsaber conoceremos sobre este modelo de economía popular El trueque ha sido una actividad ancestral practicada por todos los pueblos primitivos Nuestros antepasados indígenas basaban toda su economía en el trueque El cual consiste en intercambiar sin el uso de dinero Productos y servicios basados en la satisfacción de necesidades Más que en la búsqueda del lucro personal En Venezuela existen 12 sistemas de trueque en diversas regiones Tal es el caso del utilizado en el estado de Sucre, el turimiquire Yo defino el trueque como un intercambio comunitario En donde sobresale el amor, el respeto mutuo y el beneficio de unos a los otros Eso es el trueque para nosotros Esta práctica existe desde tiempos inmemorables El ser humano siempre ha tenido la necesidad de cambiar aquellos objetos que poseía Pero no necesitaba por aquellos que realmente deseaba Hoy veremos cómo se toma una muestra de suelo Recorra el campo y divídalo en lotes según las diferencias observadas Tomando en cuenta la forma del terreno, cultivos y sistemas de manejo previos Después proceda a marcar puntos de muestreo en forma de zig zag El número de puntos dependerá del tamaño del lote seleccionado Para un área cultivar menor de 5 hectáreas se deben tomar 15 muestras En cada sitio de muestreo, limpie el terreno con una pala o machete Para eliminar restos de cosechas o material Tome la muestra haciendo un hoyo en forma de V Tomando muestras separadas de 0 a 20 centímetros y de 20 a 40 centímetros Con un palín o pala, tome una tajada de 2 o 3 centímetros de espesor De uno de los lados del hoyo de cada profundidad Y retire los bordes y la parte superior de esta Deposite la submuestra en un balde plástico Repita esta operación en todos los puntos marcados Mezcle bien todas las submuestras obtenidas en un solo lote Tome aproximadamente 2 kilogramos de la muestra y colóquela en una bolsa plástica Identifique cada bolsa con una etiqueta donde debe indicar Fecha, número de muestra, nombre de la finca, nombre del remitente, ubicación, profundidad del muestreo, cultivo anterior y cultivo a sembrar Para obtener un muestreo efectivo, evite muestrear al pie de cercas, en terrenos quemados o erosionados Así como en lugares con acumulación de material orgánico e inorgánico ¿Cuál es la temperatura corporal en condiciones normales del ganado caprino y ovino? 25 a 27 grados celsius 37 a 38 grados celsius O 39 a 41 grados celsius Agricultura en lengua de señas venezolanas Siembra Definición de siembra ¿Cuál es la temperatura corporal en condiciones normales del ganado caprino? ¿Cuál es la temperatura corporal en condiciones normales del ganado caprino y ovino? La respuesta correcta es de 37 a 38 grados celsius Pero esta temperatura puede variar dependiendo de las condiciones climáticas donde estos se desarrollen Rosalba Marayma nos trae el siguiente reportaje Hoy en Arando Fondo presentaremos el Centro de Producción de Ovinos y Caprinos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INEA Ubicado en el Cují Estado Lara Con más de 54 años, el Centro de Producción de Ovinos y Caprinos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INEA en el Estado Lara Ha garantizado materiales genéticos de alta calidad para el mejoramiento de los rebaños de los productores a nivel nacional El Centro cuenta con un rebaño experimental caprino de 153 animales y un rebaño ovino de 165 animales Tradicionalmente se han venido conduciendo ensayos en materia genética con el mantenimiento de dos líneas La pura y la mestiza en caprinos y la de alto mestizaje en ovinos Durante estos 40 y más años se han distribuido a nivel nacional más de 10.000 animales Tanto de caprinos como de ovino que de una u otra manera han ido a impactar al rebaño nacional Debemos recordar que Lara es el segundo estado productor de encabezas caprinas a nivel nacional luego de Falcón Y el 95% o más de la producción caprina se encuentra concentrado entre los estados Falcón, Lara y Zulia De allí pues que la importancia de este rubro de donde viven más de 28.000 familias en los estados Lara y Falcón Sea de vital importancia para nosotros Más del 70% de los ingresos en las familias productoras de cabras tradicionales Son generados por carne, por la venta de animales de desecho y crías al momento del parto Exactamente cuando el animal tiene un mes de edad se venden las crías con la finalidad de obtener toda esa leche y producirla en queso Las razas de caprino con las que el centro ha venido trabajando son Criolla, Alpino Francés y Boer El centro ha venido estudiando la adaptabilidad de los diferentes cruces entre la cabra criolla y demás razas foráneas Que permitan obtener líneas de investigación conducidas a generar mayor número de cría por parto y mayor número de peso Más recientemente a través de convenio y la agenda caprina nacional, un proyecto con fundacite Falcón Se logró la introducción al centro de una raza especializada hacia la producción de carne como es la raza Boer Es muy meritoria porque fue desarrollada por los propios productores de Sudáfrica En condiciones desérticas muy similares a las condiciones que nosotros encontramos en el semiárido de nuestro estado Por su lado, los ovinos se caracterizan por la producción de carne, la cual contiene proteínas de alta calidad En el centro se trabaja con ovinos de la raza West African, de las cuales existen dos tipos, la sudanés y el etíope Su rusticidad y su gran adaptabilidad a las diferentes áreas agroecológicas del país la hacen una de las más promisorias de las razas de pelo Asimismo, se pretende reorientar las acciones del centro a no solo producir material genético de buena calidad para la venta Sino también a conducir ensayos en el área de nutrición, reproducción, sanidad y manejo general del rebaño Hemos trabajado en diferentes comunidades con diferentes razas En la parte de sanidad, nosotros monitoreamos con los productores Todas las enfermedades que pueden ocurrir y que pueden minar la productividad del rebaño Y también aquellas que son de tipo zoonótica, es decir, las que pueden producir daño en los seres humanos Que son realmente de gran alerta, como son el caso de la brucelosis Cada comunidad es un pequeño mundo diferente y nosotros tenemos que estar con los productores Intercambiando nuestros conocimientos para que ellos creen su propio modelo De lo que significa la salud de un rebaño El centro de producción de ovinos y caprinos del Iñalara Genera animales de alto valor genético para el mejoramiento de estos rebaños En Venezuela, las explotaciones caprinas son principalmente producción de leche y carne Mientras que en el ganado ovinos, solo producción de carne Continúa conectado con Arando Ciencia Esta semana les presentamos Procedimientos para el estudio y fabricación de biofertilizantes bacterianos En esta publicación se muestra una síntesis de los procesos involucrados en el desarrollo de los biofertilizantes Se sistematizan las normas y procedimientos que deben desarrollarse Para la elaboración de bioproductos como una manera de promover el uso de tecnologías alternativas Con miras al establecimiento de una agricultura sustentable Copias de este manual Están disponibles en las oficinas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Ubicadas a nivel nacional ¿Sabías que de esta planta se extraen fibras textiles? Acompáñanos a conocer el sisal El sisal es un cultivo ancestral típico del semiárido Que se desarrolla en condiciones de extrema sequía, de altas temperaturas y de altos niveles de evaporación El sisal es un cultivo de subsistencia que lo denominamos nosotros así Incluso el producto comercial del sisal es la parte vegetativa El producto final del sisal que saca el productor al mercado es la fibra de sisal Que nos permite en casos tales de producir mecates, cabulla, sacos para envasar algún tipo de producto Y el resto de los subproductos del sisal son básicamente utilizados para la elaboración de abonos orgánicos El sisal no es básicamente un producto de mucha explotación a nivel nacional Porque hay pequeños sectores donde se produce el sisal Pero en estos momentos que estamos requiriendo de un manejo más biológico de los suelos y de los cultivos Pues el sisal se convierte en una fibra necesaria incluso para hacer alfombra Tipos de tejidos, hamacas que se hacen con la fibra del sisal Por lo tanto ha tenido un repunte importante en los últimos años en Venezuela Y específicamente en el estado Lara que es el principal productor de sisal en el país En Venezuela la mayor cantidad de sisal que se produce es el ágave siselana La cual es una especie atraída de México Y se ha adaptado a nivel de todo el semiárido del país con énfasis en el estado Lara En Venezuela la piscicultura es una fuente importante en la producción de proteína animal Conozcamos sobre esta práctica Los sistemas piscícolas de producción intensiva se encuentran en franco crecimiento y desarrollo en el mundo En Venezuela esta práctica constituye una fuente promisoria para la obtención de proteína animal de alta calidad nutricional Aprovechando los espacios donde tradicionalmente no era posible producir peces La piscicultura en el término se refiere al cultivo de peces en recintos cerrados La piscicultura es una actividad relativamente novedosa y temprana en nuestro país Esta es una alternativa viable para la consecución de proteína de muy buena calidad y de bajo costo de producción Se ha convertido en una actividad emprendida por varios estados de nuestro país De la manera extensiva y de la manera intensiva De manera intensiva como la tenemos aquí La cría en recintos específicos para eso que son estanques de cultivo Y tenemos algunos ensayos de piscicultura extensiva en embalses de nuestro país La que más se utiliza es la piscicultura intensiva que retiene más densidad de peces en un recinto muy pequeño Y esta tiene mayor producción Hoy en día la tecnología de cultivo ha experimentado un avance notable Por lo que la piscicultura puede ser llevada a cabo en tanques, estanques y jaulas Además esta actividad acuícola puede ser integrada a otros sistemas agropecuarios Con el propósito de aprovechar al máximo los recursos del agua y el suelo Desde las instalaciones del INEACENIAP en Maracay, Estado de Aragua Conoceremos un poco acerca de que son las estaciones meteorológicas Una estación meteorológica es un espacio físico equipado con instrumentos Que permiten medir las distintas variables que afectan el estado de la atmósfera en un momento determinado Es aquella la que tiene varios equipos Por lo menos que captan los elementos del clima Por lo menos como anemógrafo, estina evaporación, termiógrafo, heliofanógrafo, pluiógrafo y acrinógrafo Aquí hay datos que se toman por lo menos más que todo como la temperatura máxima como la mínima Verá el recorrido de viento para hacer boletines Se toman también en cuenta la insolación, la evaporación Que eso sirve para hacer un boletín climático Más que todo En estaciones meteorológicas la importancia que tiene es que ella capta directamente Verá sus datos, verá Que uno lo toma en una libreta y se lo lleva a la oficina Eso consiste y ellos los investigadores van a tomar eso para ser aplicados a los cultivos Estaciones como estas son importantes porque con los datos que en ellas se obtienen No solo es posible caracterizar los elementos que componen y afectan el clima Sino que también se pueden realizar monitoreos y pronósticos Como una actividad oportuna para el desarrollo de la vida humana Para el rendimiento óptimo en el cultivo de cacao Es muy importante el manejo de plagas y enfermedades La detección y control de plagas en el cultivo de cacao Promueve un ambiente saludable para el crecimiento de las plantas Este debe ser el objetivo principal de cualquier sistema de producción agrícola Para la gota nosotros proponemos el control con sustancias llamadas cairomonas Es decir, aquellas sustancias que produce una especie determinada como el mismo árbol de cacao Y que beneficia al insecto atrayéndolo Entonces nosotros proponemos colocar pilas o rumas de plantas de ramas de cacao Cuando se hace la poda, unir esas pilas, colocarlas cada 20 o 30 metros dentro de la plantación Y los insectos adultos van a ir hacia esa pila Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A partir del quinto día, según nuestros estudios Empiezan a llegar y acumularse los insectos adultos en esas pilas ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Agarrarlos y tirarlos en un envase que contiene aguas abonosas para que el insecto muera Es una manera de control compatible con el ambiente No estamos aplicando productos químicos Y pues nos estamos beneficiando porque estamos reduciendo el ataque del insecto plaga Y el número de plantas muertas En los cultivos de cacao son muchos los insectos que atacan las plantaciones Pero el principal enemigo del cacao es el coleócteros erambícides O mejor conocido como la gota Esta es una de las plagas que más daño produce a dichos cultivos Ya que sus larvas se alimentan del tallo del árbol Haciendo galerías y cortando el suministro de nutrientes a las demás ramificaciones Produciendo la muerte de las ramas afectadas o de la misma planta Hemos llegado al final de esta edición Recuerda visitarnos en nuestro portal web oficial www.inia.gov.be Síguenos por arroba Inia Venezuela Y también puedes encontrarnos en Facebook como Inia Venezuela Oficial Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!